Continúan las buenas noticias para los atletas criptanenses que el pasado fin de semana participaban en Albacete de la primera jornada regional escolar, obteniendo muy buenos resultados. De hecho, del Club Atletismo Criptana destacamos las posiciones obtenidas por Lucía Serrano, que se alzaba subcampeona regional en dos kilómetros marcha, Marcos Perucho, que obtenía la cuarta plaza en la misma prueba, y Daniel Escribano, que también era cuarto en los mil metros lisos. Posiciones que se suman a su vez a la mejora generalizada de sus respectivas marcas personales y que posicionan a estos jóvenes deportistas como verdaderas promesas dentro del atletismo. Por su parte, y a la espera de noticias sobre los resultados obtenidos, destacamos la participación durante los últimos días del atleta María Rivas en el Campeonato de España de Federaciones, que se está disputando en la localidad gaditana de San Fernando. María ha estado representando a Castilla-La Mancha en las pruebas de 400, 800 y 1.500 metros lisos.